Hola amiguitas, bienvenidas a Klaus y sus bordados de listón hoy les voy a enseñar a hacer esta pequeña y hermosa flor que es, le llamo la rosa de reguilete si, miren si ustedes se fijan es una rosa nada más que tiene la forma del reguilete y este, este es un listón de tafeta brillosa es matizado, es de color plata con azul eléctrico pero, bueno, ahora vamos a enseñarles como hacerla, pero ahora vamos a ocupar organza, para que ustedes vean como queda con la organza y como queda con la tafeta bueno, ahora vamos a mostrarles vamos a cortar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis listones de cuatro centímetros de ancho y vamos a cortarlos de dieciséis centímetros de dieciséis centímetros de largo vamos a utilizar nuestro encendedor para poder quemar o sellar las orillas del listón si, ya ven que siempre es necesario este, tener nuestro encendedor vamos a ocupar alfileres ¿si? ¿por qué? porque vamos a hacer unos dobleces para poder hacer ya los pétalos ¿si? vamos a doblar nosotros a la mitad bueno, no a la mitad más bien dejando más o menos dos centímetros dos centímetros entre lo que es la la parte esta del triángulo ¿si? y la parte de abajo dos centímetros que quede ahora sí que ahí vamos a tener que calcular le vamos a doblar en un tutorial de de la rosa fina van a encontrar que van a ser los mismos los mismos este pétalos la misma forma en la que se van a hacer los pétalos ¿si? si ustedes se fijan va a ser la misma la misma técnica nada más que aquí va a haber una cosa diferente que aquí se van a utilizar nada más seis en la rosa fina se utilizan ocho ocho pétalos aquí van a ser seis pero se va a tener que montar de otro modo ¿si? este es nuestro primer pétalo más o menos le calculamos los dos centímetros y le vamos a a dar la vuelta vamos a girar hacia atrás y vamos a doblar a girar y doblar y de aquí vamos a a poner igual nuestro alfiler alfiler para dejar ya preparado nuestro pétalo ¿si? vamos y así vamos a hacer lo mismo con todos esto es para así hacia enfrente vamos a doblar así enfrente vamos a dejar más o menos calculándole unos dos centímetros vamos a girar así en medio triángulo vamos a doblar en la parte de atrás hacia el medio triángulo hacia atrás y vamos a doblar y si se fijan ya nada más calculándole es cosa de calcularle para que no no tengamos que estar cada rato midiendo y vamos a dejar así todos los pétalos ¿si? entonces igual hacia adelante dos más o menos calculándole lo que es mi dedo un poquitito más ya ustedes este podrán ingeniárselas ¿si? medio triángulo medio triángulo hacia atrás y doblamos y así vamos a poner todos los pétalos ¿si? aquí está y así vamos a seguir con todos bueno ya que están todos todos los 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 seis listones ya formados para hacer los pétalos vamos a coser si ustedes se fijan esta es la parte de de abajo y aquí este si hay una separación entre el listón y el doblez y acá no acá está completamente cerrado ¿si? aquí vamos a dejarlo cerrado hacia arriba y hacia abajo vamos a dejar el que está suelto ¿si? vamos a a hilvanar de esta parte vamos a hilvanar toda la orilla hilvanamos en la orilla y nos vamos a ir por toda la parte de abajo siempre tomando en cuenta que tenemos que agarrar todo lo que es la parte de atrás y esta parte de frente vamos a agarrarla toda junta para que no nos quede el pétalo volando siempre teniendo cuidado con el alfiler para que no nos vayamos a pecar vamos a quitárselo ya ya que tenemos hilvanado y vamos a hilvanar la otra parte hacia arriba si ustedes se fijan hilvanamos toda la orilla de aquí la parte de abajo y esta parte de arriba va a quedar volando ¿si? vamos a corrugar y vamos a hilvanar la otra parte recordando este no vamos a cortar hilo ni nada todas las vamos a meter en la misma aguja recordando que esta parte donde está el doble queda este doble va a ser en la parte baja y aquí donde donde está totalmente cubierta esta parte del listón esa es en la parte de arriba y vamos a hacer lo mismo que en la otra vamos a hilvanar la orilla y vamos a hilvanar también por la parte de abajo nada más teniendo cuidado recuerden el alfiler porque se pueden picar y duele mucho trato de hacerlo un poquito más más claro para que me pueda poder para que pueda yo explicarme pero este así es que les pido por favor paciencia y una disculpa porque luego me pongo un poquito de nervios pero bueno trato de de hacer lo mejor que que puedo para que me puedan entender de todas maneras cualquier duda pues me encuentran en el grupo de claus y sus bordados de listón así es que ya saben entonces esto por la parte baja recuerden la parte de arriba es donde está completamente sin doblez y vamos a hilvanar y así nos vamos a hilvanar todos 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 los pétalos que ya tenemos armados siempre teniendo cuidado con el alfiler bueno ya pusimos tres tres de los pétalos vamos a cerrar les pido una disculpa no son todos los que tenemos que meterle en el mismo hilo son tres pero vamos a cerrar si aquí están los tres cerramos vamos a hacerles un nudo y vamos a juntar donde empezamos con donde terminamos vamos a unirlos bueno ya tenemos nuestros seis pétalos primero son tres disculpen la equivocación pero bueno todavía no me no me ubico bien con los videos pero este bueno espero me puedan comprender entonces son son tres pétalos de este lado tres pétalos de este entonces ya están totalmente cerrados y ahora vamos a juntarlos y ahora vamos a juntarlos no los vamos a poner vamos a poner donde está el hueco ponemos que quede la otra parte así inverso el listón para que así podamos cerrarlo si entonces vamos a ponerlo en esta parte si y vamos a juntarlas o más bien a unirlas ya que tenemos unido nuestro nuestras dos partes vamos a poner vamos a ponerle una una perlita para que ustedes la vean sin perlita y con perlita a ver que tal les parece si y vamos a a cerrarla bueno ya ustedes ya le dan más su su sus más vueltitas para ponerle bien sostenida la perlita pero mientras vamos a ponerlas así para que nada más ustedes se den la idea si y vamos vamos a a mover un poquito nuestra rosa de reguilete ya hecha si para poner en la parte de abajo la que acabamos de de hacer si entonces como ustedes se fijan la diferencia entre una y otra entonces aquí este es de organza y este es de tarjeta si se ven diferentes pero las dos se ven muy bonitas espero que les guste esta rosa de reguilete y los vemos en una próxima Dios les bendiga hasta pronto y y y